Hola jugones, vamos a intentar pasarnos al segundo quest de Warhammer Quest, el de perseguir al toxicante. Ya me lo he intentado pasar otras dos veces y me han dado para el pelo. Es muy difícil. Y eso que la última vez he conseguido sacar unas cartas alucinantes de equipo y unas cartas increíbles de exploración. Las cartas de localización tampoco se han dado mal, pero tuve la mala suerte de que la carta de Warpstone apareció la última de 4 y eso hizo que no pudiese ganar. Eso pasó dos veces. Así que nada, tercer intento, vamos allá. Empezamos con nuestro maga de fuego, levantamos localización. Vale, esta es la primera vez que aparece las escaleras engañosas. Final de la fase de localización descarta un progreso de esta localización. Vale, pues este sitio es bastante bueno porque tengo dos enemigos, trabajos en combate conmigo, luego gigante, rata, enjambre de ratas, gata runner y arquero goblin y dos en la sombra. ¡Ah! Lo hemos hecho mal, son dos trabajos en combate conmigo y dos en la sombra. Bueno, volvemos a empezar, no pasa nada. Ahora dejamos así otra vez los enemigos. Y venga, ahora sí, dos trabajos en combate conmigo, clan rat, vale, y rat swarm y dos en la sombra. Vale, ahora sí empezamos. Vale. Entonces vamos con nuestra hora de mejora del ataque de fuego de la maga. Queremos atacar al clan rat que tengo trabajado en combate conmigo y a este enemigo. Lanzamos tres dados. Vale, tenemos el efecto de uncle, de nemesis, dice descarta un éxito o quédate enfermo. Esto lo podemos hacer después, vale. Tenemos tres éxitos y un escudo, lanzamos otra vez. Cuatro éxitos, vale. Tenemos que quedar enfermos. Entonces, cuatro éxitos, vamos a meterle dos al clan rat y dos a esta carta. Así que damos la vuelta. Uf, es un Yisa del Team. Pues estos dos se pierden porque tiene un escudo de dos y este recibe una herida. Bien, vamos con nuestra elfa. Vamos a ayudar a nuestra maga. Así que lanzamos dos dados y un enemigo. Vale, tenemos un tarpazo que es una herida de uno. Vamos a poner las heridas con estos dados chulos. Y tres éxitos y sigo lanzando. Tres éxitos. Ah, bueno, tengo un escudo así que no recibo herida. Vale, pues tres éxitos. Le empezamos el ataque y le ponemos dos éxitos. Le ponemos una herida al clan rat que recibe la segunda pasando del escudo y muere. Y vamos con nuestra maga. Segunda acción. Vamos a atacar de nuevo. Vamos a atacar a este enemigo y a este. Nos gastamos los dos éxitos. Vamos con los tres dados. Jolines, pues solo cuatro éxitos. Vamos a meter los cuatro a esta carta. Pues muy mal, es uno de que no goblin, que muere. Y nos ha dado tiempo de sobra para hacer por no ser heridas con las ratas. Vale, última acción con nuestra maga. Vamos a explorar. Perdón, hay una cosa que no podemos hacer. Es que tenemos que meter un éxito menos porque estamos enfermos. Pero no importa, con tres el arquero también moría, ¿vale? Así que lo hemos hecho bien. Que no se os olvide, estamos enfermos. Exploramos con nuestra elfa. Lanzamos tres dados. Vale, tenemos un éxito. Ah, hay que lanzar uno negro también. Vale, pues nada. Tenemos dos éxitos y sigo lanzando. Tres éxitos. Vale. Levantamos una carta de exploración. Las pelas rituales. Puedes descartar esta carta después de activación de un héroe para llegar a un progreso de la relación actual. Y tiene iconos de equipo, así que levantamos una carta de equipo. La partida anterior que perdí, la primera carta que levanté fue el equipo legendario. Casco con cuernos. Bueno, pues antes de tu acción puedes descartar un éxito para tirar a un enemigo menos. Esto es una castaña. Levanté equipo legendario. Conseguí el arco legendario de la elfa. Y conseguí una de las mejores piezas de equipo para la maga, que era el cuchillo, el fico. Y aún así perdí. O sea, esto es muy duro porque explorar con un soldado y atacar con un soldado a Estela. Podemos crear un enemigo en juego. Ya no tiene por qué estar en las sombras. Puede ser en cualquier sitio con nuestro nuevo orden. Y nada, activamos enemigos. Esto es la ratas. Nos hace una herida. Y en la fase de localización, descartamos un progreso. Nos quedamos en dos. Alzamos el contador. Entonces esto significa que nos tenemos que distribuir dos heridas. Se le vamos a poner a la elfa. Pasamos el contador. Y empezamos a jugar con la elfa. La corona nos cura un punto de vida. Cago en dos. Y vamos a atacar. Atacamos a nuestro enjambre de ratas. Pues tenemos que descartar el éxito de quedarnos enfermos. Nos quedamos enfermos. Y esto es un escudo, así que nada de nada. Enderezamos todas nuestras órdenes, eso sí. Y turno para nuestra maga. Está enferma. Tenemos que explorar con ella. Así que lanzamos un dado de exploración. Está enferma también. Quizás mejor descansar. Éxito crítico. Dos éxitos. Como estamos enfermos, quitamos un éxito. Así que ponemos aquí un tres. Levantamos una pieza de una carta de exploración. El warpstone. Vale, muy bien. Hemos tenido suerte. Pues nos quedamos enfermos. Ya lo estamos. Y giramos una orden. Vamos a girar la ayuda. Da igual cuál giremos. Y descartamos el warpstone. Esto significa que reducimos en dos el peligro. Esto nos ha venido muy, muy bien. Además, tiene pieza de equipo que no se me olvide. Si hubiese secado esta legendaria, habría estado genial. Nada, el gancho de abordaje. Esto es una porquería. Antes o después de la activación, puedes descartar un éxito para traerte un bate con enemigos ni siquiera nos interesa. Vamos a recibir dos heridas para poner dos éxitos en la carta de atacar. Dos heridas. Y enderezamos todas nuestras acciones. Segunda acción para nuestra elfa. Vamos a explorar de nuevo. Así que lanzamos... Estamos enfermos. Que no se nos olvide. Lanzamos dado enemigo. Tres dados. Vale, el zarpazo de las ratas es parado. Tenemos un éxito. Estamos enfermos. No podemos poner ningún progreso encima. Qué desgracia. Eso sí, levantamos carta. ¿Cuánto flame puede sufrir una herida? Si lo haces un hilo trabado con víctigo en combate, se sufre una herida. Pues sí. Una herida. Y la rata recibe una herida. Y ya tiene carta de equipo. Genial. Vale, el medallón de mor. Puedes agotar esta carta antes de activación para elegir un héroe derrotado. Ese héroe recupera tres heridas y ya no está derrotado. Es mejor que el casco, que es una porquería. Así que nos lo quedamos. Y es que el casco de dos cartas. Última acción con nuestra magra de fuego. Hemos explorado. Giramos. Vamos a descansar. Así que nos quitamos la carta de enfermos. Y lanzamos dos dedos de curación. Bueno, la racha de escudos que estoy sacando es increíble. Nada, no nos curamos nada. Activamos enemigos. Las ratas nos hacen una herida. Vamos en cuatro. Y este está tal. Así que quitamos un progreso de aquí. Nos quedamos en dos. Avanzamos. Esto. El grupo se tiene que distribuir dos heridas. Voy a poner una para cada uno. Tres. Cinco. Pasamos el primer jugador a la magra. Ya estamos en el mío. Vale. Empezamos jugando con nuestra magra. Vamos. Intentar explorar otra vez. Vamos a atacar. Esta es un desperdicio. Pero bueno. Atacamos a estos dos enemigos. Vale. Cuatro éxitos. Le metemos dos a las ratas y mueren. Y otros dos ahí no hacen nada porque hay dos escudos. Turno para nuestra elfa. Tenemos que descansar. Nos descartamos. Tenemos que ayudar. Vamos a ayudar a nuestra magra. Son dos éxitos. Y dos cuatro. Pero estamos enfermos. Sí que se quedan en tres. Pues nada. Le ponemos tres. Con todas las listas. Vamos a poner para explorar. Y no descansar. Enderezamos su ataque. Segunda acción para nuestra magra. Vamos a ayudar a nuestra elfa. Enderezamos los dos. Pues un solo éxito. No estamos teniendo nada de suerte. Lo ponemos a explorar. Enderezamos una carta. Y nuestra elfa sufre otra herida. Para enderezar otra carta. Y recibir otro éxito. Eso vamos a poner a la... Explorar también. Vale. Que no se nos olvide activar la corona. Nos curamos una herida. Y última acción con nuestra elfa. Vamos a explorar. Nos gastamos dos éxitos. Lanzamos tres dados. Qué desgracia. Bueno, estamos enfermos. Así que quitamos un éxito. Tenemos cuatro éxitos. Ese es un seis. Levantamos una carta de exploración. Derrumbe. Tira dos dados negros. Y por cada herida te dan... Por cada zarpazo te dan dos heridas. Por cada símbolo de némesis. No es el caso. Sufriríamos dos heridas si quitamos un progreso. Pues zarpazo dos heridas. Así que nos ponemos en siete. Seis y una siete. Vale. Esto se va fuera. Giramos un enemigo. Un juego. Bueno, tenemos el carácter de equipo. Importante. La espada... Bridgeword, ¿no? La espada grande. Dos manos. No me acordamos. El mandoble. Durante la tratación de ataques, si todos los enemigos están trabajando en combate contigo, puedes convertir un escudo en una espada. Bueno, pues no es lo mejor del mundo, así que... Vamos a descartar. Vale. Fase de activación de enemigos. El único enemigo está girado. Así que pasamos al viajar. Descartamos esto. Descartamos el hilo de las sombras. Al viajar, cogemos la carta del Warp Stone y la barajamos entre las tres iniciales. Vale. Hay gente que dice que es entre las dos iniciales. Y esa es la tercera. Ese debate no está nada claro. Si es entre las tres es más fácil. Vale. Pero bueno, esperemos de todas formas que salga en algún lugar entre las tres primeras. Si podemos salir a la cuarta, pues vamos haciendo problemas. Revelamos nueva localización. Es túnel. Es de viento. Vale. Por lo menos las localaciones son distintas. Me he jugado varias partes. Salían todo el rato las mismas. Y eso que las he barajado y rebarajado. Saca un enemigo con la maga. G-Side Team, que tiene que subir a las sombras, porque lo dice la carta. Otro con la elfa. Arquero Goblin. Vale. Puede ser peor. Y uno en las sombras. Así que entre seis progresos. Al final de la fase de localización, el líder del grupo puede descartar dos progresos de esta localización. Si no lo hace, sale un enemigo boca abajo en las sombras. ¡Buff! Pues esto es duro. Al final de la fase de localización. Vale. Avanzamos el peligro y nos repartimos dos heridas. Vamos a ponerle dos a la maga de fuego. Mejora una maga de fuego. Bueno, son cuatro. Y otra a la elfa. Lo ponemos en ocho. La elfa luego se curará. Pasamos el icono a la elfa. Primer jugador. Y llega ese momento de curarnos. Si no, puedo estar todo el rato con la esta. Así que nos vamos a curar. Giramos al enemigo. Lo volvamos a las sombras. Vamos a retirar. Quitamos la carta de enfermo. Y lanzamos los dos para curarnos. Además tenemos la corona. Con lo cual nos curamos un punto ya. La corona es increíble haberla encontrado. Es buenísima. He visto ahí el éxito. Pues nada. Otro simplemente. Un éxito. Así que nada. Pasamos a nuestra maga de fuego. Vamos a atacar con ella, evidentemente. Ahora estamos nuestros dos éxitos. Vamos a atacar con el G-Side Team y el K-Goblin. Vale. Tenemos dos éxitos. Y lanzamos otro dado. Vale. Pues son los dos cruces que hemos gastado. Y tres. Cinco. Cuatro aquí y uno al K-Goblin. Y este muere. Vale. Segunda acción con nuestra herfa. Vamos a ayudar a nuestra maga de fuego. Lanzamos dos dados. Tres éxitos. Genial. Vamos a enderezar el ataque. Vamos a poner otro éxito en la curación. Y nada. Con nuestra maga atacamos. Nos gastamos los dos éxitos. Y atacamos todos los enemigos. Lanzamente. Vale. Tenemos tres éxitos y otro dado. Pues tres éxitos. Increíble la cantidad de escudos que estoy sacando. Tres y dos son cinco. Le metemos uno aquí. Cuatro aquí. Y cuatro es suficiente para matar al Gaterrunner. Y uno es suficiente para matar al Kero Goblin. Así que hemos tenido suerte. El Gaterrunner es muy peligroso. Vale. Enemigos no hay. Fase de localización. Final de la fase de localización, el grupo, el líder del grupo, se puede descartar los progresos. Si no, tenemos que sacar un enemigo abajo en las sombras. Pues ya está. Pasamos. Avanzamos el este. Ahí el grupo tiene que repartirse dos heridas. Pues dos para la elfa. Vale. Empieza nuestra maga, que tiene que viajar. Así que se gasta los dos éxitos. Y lanza un dado. Y he vuelto a ver el éxito crítico. Pues nada. Son tres progresos. Levantamos una carta. Vamos a ver si hay suerte. ¿Y es el Warp Stone? No. La poción de curación. Pues descarta esta carta después de la activación de unero para que se cure dos heridas. Vale. Y tiene carta de equipo. Sácame la fortuna legendaria, por favor. ¡Sí! Fortuna legendaria. No me las he preparado, ¿eh? O sea, las he barajado y tal. Pues esto es genial y es muy raro que la maga de fuego saque fortuna legendaria. Porque normalmente es la elfa que está explorando todo el rato. Lo que pasa es que las cartas de fortuna legendaria de la maga de fuego son mejores, yo creo, que las de la elfa. ¿Vale? Tiene tres. Lo he barajado. Y a ver si saco... No recuerdo cuál es. Recuerdo una espada llameante y un brasero. El brasero te deja poner tres fichas de apoyo en las cartas. Pues si antes lo digo es... Ah, las llaves del secreto. No era el brasero. El brasero te dejaba... Uy, llevarte una herida para aplicar un éxito y la espada. Llevarte un éxito está muy bien. Bueno, pues creo que es la peor de las tres, ¿vale? Aplica más uno al límite de éxitos que se pueden poner en cada una de tus acciones. Tenemos que descartar el gancho. Bueno, esto significa que podemos poner tres... Lo que he estado haciendo antes mal, ¿vale? Poner tres éxitos en mis acciones. ¿Vale? Pues muy bien. Podemos sufrir dos heridas y lo vamos a hacer para llevar nuestros dos éxitos. Que los ponemos encima de nuestro ataque y enderezamos todas nuestras cartas. Vamos a descartar esto ya y nos curamos dos heridas. Y pasamos a cuatro. Estamos teniendo mucha suerte con las cartas que hemos sacado todas absolutamente antes de íconos de equipo. Vamos con la elfa. Tenemos que atacar o nos queda más remedio, así que atacamos aquí. Dos éxitos. Vamos a ver si hay suerte. ¡Oh! Sí, hay mucha suerte. Uno pasa al escudo y otro muere, otro lo mata. Así que nos curamos un punto de vida por haber matado a un enemigo. Y otro por la corona, que no se nos olvide. Y enderezamos todas nuestras acciones. Segunda acción con nuestra maga de fuego. Y vamos a ver qué podemos hacer. No quedan enemigos. Vamos a intentar probar otra vez para ver si acabamos el warpstone. Vale, un éxito crítico. Y dos. Así que pasamos a cinco. Levantamos una carta de estas. Es el warpstone. Hemos tenido mucha, mucha suerte. Nos quedamos enfermos y giramos una acción. Que va a ser ayudar. Da igual. Y reducimos en dos la toxicidad. ¿Vale? Y la dejamos aquí. Y hemos tenido mucha, mucha suerte. Sacamos carta de equipo, además. La armadura pesada. Aplica más cuatro a tu salud. Se la vamos a reemplazar por nuestra armadura ligera. Que la verdad es que, bueno, no es que es especialmente buena. Bien. Muy bien. Tengo más cuatro de vida. Esto está genial. Ahora nos podemos llevar otros dos de daño. Que los vamos a llevar para llevar otros dos éxitos. Vamos a poner uno en ataque, que ahora sí podemos. Y otro en explorar. Casi mejor otro. Sí, otro en explorar. Ya está. Vale. Y última acción con nuestra elfa. Ah, bueno. Antes de... Al final de la activación de la maga descartamos las velas rituales. Y ponemos un progreso adicional a la localización. Esto son seis. Con nuestra elfa vamos a descansar. Simplemente lanzamos dos dados y nos curamos. La maga al estar viajando andereza todo otra vez. Tres éxitos. Tres seis. Pasamos a tres. Vale. Fase de localización. Porque no hay enemigos. Viajamos. Y nos evitamos el efecto horrible. Revelamos para la localización. Y ahora se nos ha acabado la suerte. Bueno, no han salido muchos enemigos en las sombras. Las partidas que he perdido, curiosamente, eran con muchos enemigos en las sombras. Cosa que es lo ideal para estas dos heroínas. Sacamos tres enemigos. Uno. Amda, Gramp. Estaba tardando en salir. Dos. Y tres. Y uno en las sombras. Y al final de la fase de localización, un héroe puede sufrir una herida para llevarse un éxito. Vale. Avanzamos el este. Nos repartimos dos heridas. Pues las dos a la alfa y nos ponen cinco. Y le pasamos el primer marcador. Pizamos la alfa, activamos la corona y nos quedamos con cuatro heridas. Queremos explorar. Entonces lanzamos tres dados. Uno de los enemigos. Bueno. ¿Qué más estoy haciendo con los dados? Solo dos éxitos. Así que ponemos dos progresos aquí. Y giramos un enemigo en juego. La verdad es que lo que hay aquí no es nada especialmente duro. Así que vamos a girar este. Nuestra magra de fuego está enferma. Vamos a intentar curarnos. Entonces gastamos dos éxitos. Descartamos la carta de enfermo. Miramos un enemigo en combate con nosotros. Lanzamos dos dados. A suerte. Pues Gramp nos arrea de dos. Pero tenemos dos escudos. Paramos por completo. Y nos hemos curado por tres puntos. Dos éxitos más. El que hemos sacado aquí. Bastante mal. Pero bueno. Vale. Segunda acción con nuestra elfa. Pues podemos ayudar a atacar. Vamos a ayudar. Con nuestra magra. Lanzamos los dados. Tenemos tres éxitos. Genial. Podemos poner. Dos en viajar. Y uno en descansar. Y le enderezamos la carta de descansar. Última acción con nuestra magra de fuego. Vamos a gastar nuestros tres éxitos. Y a atacar. Que nos atacará este goal. Y a Gramp. Así que vamos allá. Vaya por Dios. Pues lo peor que podía pasar. Que es que. El icono de Nemesis. Cuando Gramp está presente. Y yo en que él está presente. Se activan los dos equipos. Así que este nos dice que descartemos un éxito. Nos quedemos enfermos. Vamos a descartar un éxito. Y Gramp que el grupo se reparte dos heridas. Así que vamos a poner. Dos heridas. Una cada uno. Cuatro para la magra. Cinco para la elfa. Y nosotros tenemos tres éxitos. Y dos. Cinco. Le vamos a meter dos al goal. Hemos ayudado a nuestra magra. ¿Verdad? Antes. Hemos ayudado a nuestra magra y no le hemos hecho una herida a Gramp. Sí. Creo que Gramp tiene que tener una herida porque el alfa lo primero que hizo fue ayudar. Entonces. Entonces una herida a Gramp. Sí. Porque ayudó y sacó tres éxitos. Y le enderezó a curar. Vale. Dos. Este muere. Y nos quedan tres heridas. De las cuales las podemos meter a Gramp con tres de daño. Dos heridas. ¿Vale? Así que. Ya está. Vale. Esta es nuestra activación. El turno de los enemigos. Nuestra magra de fuego tiene que activar a Gramp. Que le hace dos heridas. Se ponen seis. Y se queda con ella porque se pone el héroe que tiene menos heridas. O sea. ¿Cuántos minutos llevamos? Veintitrés. Vamos bien. Tiene que tener. Vale. Dentro de siete minutos paramos. Vale. No quedan enemigos que activar. Así que se enderezan todos. Ahora me puedo llevar una herida con la elfa para llevarme un éxito. Yo no lo voy a hacer. Seis. Y vamos a poner el éxito en atacar. No. En explorar. No. Perdón. En atacar. Activamos. El peligro pasa. Entonces nos tenemos que destruir dos heridas. Pues nada. Una para cada uno. Nos quedamos en siete. Me encantan estos dados. No sé por qué no los usaba antes. Pasamos el ficha al primer jugador. Vamos con nuestra magra de fuego. Que yo creo que va a ayudar a nuestra elfa. Así que lanzamos los dados y los negros. Dejadme pensar. Porque ya la elfa está bien. Sí. Me va a ayudar a la elfa. Vale. Graf nos da un zarpazo y nos hace una herida porque tenemos un escudo. Y ahora tenemos un éxito. Así que se ponemos a explorar. Le enderezamos una acción. Y la elfa sufre una herida para enderezar una segunda acción y llevarse un segundo éxito. Vamos a poner a explorar también. Vale. Vamos con nuestra elfa. Exploramos. Lanzamos. Ponemos dos éxitos. Lanzamos tres dados. Seguimos de suerte. Bueno, hay suerte. Tres éxitos y lanzo otra vez. Oh, sí. Cinco éxitos y dos son siete. Es lo necesario para ponernos el nueve y largarnos de aquí. Regalamos una carta. Uf, golpe. Por sorpresa, digamos, golpe repentino. El enemigo más alto se endereza y se activa. Joder, se activa y se endereza. Pues Graf nos pega una galleta de dos. Y se endereza otra vez. Sigue quedándose con la elfa, ¿no? Porque tiene... O sea, con la maga porque tiene dos ideas. Y tenemos carta de equipo. O sea, es increíble. Todas las cartas absolutamente que hemos sacado tenían icono de equipo. Luego os enseño el resto porque es imposible que todas lo tengan, ¿vale? El mapa. Bueno, está bien. Después de la acción de oro descarta... Estamos de descartar, nos interesa más esta. Vale. Giramos un enemigo en juego. Vamos con nuestra maga de fuego. Su segunda acción. Sí. Pues tenemos que descansar. Así que giramos los murciélagos. Y lanzamos dos dados en el grump. A ver si hay suerte y podemos curarnos bastante. Bueno, nos hemos curado dos. No está mal. Y última acción con nuestra elfa. Tenemos que ayudar. Entonces lanzamos dos dados para ayudar a nuestra maga. Puestos éxitos. Le ponemos los éxitos en el ataque. Enderezamos el ataque. Tenemos una herida grump, que tiene cuatro. Activación de enemigos. Su cramp se activa. Nos hace dos heridas y se queda con nosotros. Estamos en diez. El resto de enemigos están todos girados. Paso de localización. Viajamos. Lo largamos de aquí. Y hemos llegado a la operación final, que es el envenenario. El Poisonarine. ¿Vale? Tenemos que sacar dos enemigos todos en combate con nosotros. Uno con la maga. ¡Uf! Los lobos de élite, que ahora están tardando. Otro con la elfa. Este tiene que subir arriba. Pues es un Yesidee Team. Y tres en las sombras. Dos. Tres. Ah, bueno. Al viajar descartamos esta carta. ¿Vale? No sé qué era, pero me encanta darle. Porque hoy hemos viajado. Y al viajar, bajamos el Warp Stone entre las tres primeras cartas de aquí. Y reducimos en dos la toxicidad. Importante, estas cositas, si se te olvidan, no puedes ganar este escenario. ¿Vale? Este es un juego que es muy difícil, pero es que además con que se te olvide una regla, como la de, por ejemplo, que si matas a Gramp en el primer cueste de la campaña, reduces en cuatro, o sea, pones cuatro personas en la colección, que tienes que bajar el Warp Stone. Si te olvidan estas cosas, no ganas. O sea, es así de duro. En estas dos heroínas es especialmente duro. Y las reglas dicen ahora que cuando dejemos aquí, saquemos a Ankel a jugar, lo pongamos boca abajo y lo barrajemos entre las cartas de las sombras. Y hay un montón de enemigos en las sombras. Pues tiene mala suerte, la madre forza ha llevado tres. Bueno, mala suerte relativa. Bueno, todos estos enemigos están en las sombras. Para ganar tenemos que matar a todos los enemigos en juego y explorar el Poisonarium. ¿Vale? Y ahora avanzamos y nos llevamos dos heridas. Pues nada, para la elfa. Creo que se me ha olvidado activar la corona del turno anterior. Siempre pienso que se me ha activado. Pasamos al primer jugador aquí. Nuestra elfa se cura una vida. Tiene que atacar, pero no le queda otra acción disponible. Así nos vamos a gastar un éxito para atacar a este murciélago. Vale, estos son dos ataques, suficiente para matar a un murciélago. Y ahora el murciélago muere. Nos curamos una vida por haber matado a un enemigo. Y empezamos todas nuestras acciones. Bien, muy bien. Bastante bien. Bueno, es hora de entrar a matar a Odius Gramp. Así que nos gastamos dos éxitos. Y atacamos a Gramp y al lobo. Vale, tenemos un zarpazo y un escudo y un éxito. Tenemos dos éxitos y seguimos lanzando. Bueno, hemos parado todo el ataque. Pero solo tenemos cuatro éxitos, ¿vale? Dos de aquí y otro del crítico. Pues con cuatro... Es la desgracia, pero puedo matar al lobo o a Gramp, pero no a los dos. El lobo es más peligroso, curiosamente, yo creo. Cuatro. Matamos al lobo por completo. Vale. Segunda acción para nuestra elfa. Vamos a ayudar, o a explorar. Ayudar. Vamos a explorar. Lanzamos tres dados. ¿Qué pasa? Pues son tres éxitos. Cuatro. Cinco y seis. ¡Wow! Hemos tenido mucha suerte. Giramos un enemigo a este mismo. ¿Vale? Vamos a girar Gramp, la verdad, también. Prefiero girar. Lo de ahí arriba puede ser peor que Gramp. Y ya está. Ah, sacar carta, por supuesto. Poción de curación. Bueno, increíble. Puede descartar esta carta antes de la exposición de honor para curarle cuatro vidas. Lo vamos a hacer ahora mismo. Así que de ocho pasamos a cuatro. ¡Uf! No me lo puedo creer. Si no me lo paso ahora, va a estar gracioso. Última acción con nuestra maga de fuego. Tenemos que explorar. Y ya no tiene sentido gastarse éxitos aquí ni nada. Así que lanzamos el dado de exploración y el dado de Gramp. Gramp nos arrea y nos arrea dos. Esto es nuevo, pero bueno. Tenemos un éxito de igual. Bueno, no, no da igual. Son seis y una siete. Tenemos que habernos gastado los éxitos. No nos valen para nada. Bueno, sí nos valen para descartarlos. No nos importa. Revelamos una carta. El warpstone. Vale, genial. Lo descartamos. Entonces simplemente nos tenemos que quedar enfermos. Porque no podemos girar una acción. Así que bien. Nos quedamos enfermos. Descartamos warpstone y reducimos en dos la toxicidad. Creo que eso es todo. Sí, podemos llevar nuestras dos heridas, que lo hacemos. Para llevar nuestros éxitos, enderezamos todas nuestras... Dejadme llevarlas en el ataque mejor. Enderezamos todas nuestras acciones. Y activamos enemigos. Entonces la alfa tiene que activar a Udius Gramp, que le hace dos heridas y se queda con él. Ahí ya. Con la elfa, no, la maga, siempre digo la elfa. Con la elfa, cuánto tiempo llevamos. Vamos a parar aquí un segundo. Y seguimos grabando. Decimos que con la elfa tenemos que activar a este enemigo. Vamos a ver qué es. Vale, hemos tenido mucha suerte. Es un enjambre de ratas que viene, se traba en combate con nosotros y nos hace una herida. Pero se me olvidó, he vuelto a olvidar la corona. Da igual. Con la maga de fuego activamos a este enemigo. Es un lobo que... Uff. No está trabada en combate con nosotros, así que no nos deja desangrando. Prey se viene con nosotros. Inflict, no se hace dos heridas. Está temblando ya la maga de fuego. Tiene ya 16 heridas. Retiramos este enemigo con la elfa. Es un Gatterrunner. No se hace dos de daño, así que ponemos un 7. Si el enemigo está trabado en combate con nosotros, nos quedamos sangrando. Si no, nos quedamos enfermos. Uff. Mala suerte. Y ahora Scary. Si está enganchado contigo, se retira. Si no, se traba en combate contigo. Bueno. Y nos queda activar por último la maga de fuego este, que será Ankel. Sí, el Ankel. Pues Ankel simplemente activa sus dados, ¿vale? Entonces tira dos dados enemigos. Julines. Por cada zarpa, nos da dos heridas, así que nos acaba poniendo 18. Y si sacamos el icono de tal, resuelve el efecto de la Nemesis. Así que, descarte un éxito o quédate enfermo. Ya estoy enfermo, así que nada. Genial. Y este es Tagia. Se interesan todos. Estamos enfermos, pero no lo tenemos tan mal. Localización, nada. Avanzamos el este. El grupo se ha distribuido dos heridas, pues dos para la elfa. Estamos enfermos, vamos a descansar con nuestra maga de fuego. Tenemos 18. Bueno, en nuestra vida no es 22, sino 26. Y tenemos 18. Nada, ahora hay que descansar. Nos quitamos la caca de enfermos. Y giramos uno y otro en el combate con nosotros y lanzamos dos dados para curarnos. Vale, cuatro éxitos y un zarpazo. El zarpazo significa dos heridas, así que los cuatro éxitos se nos quedan dos. Vamos con nuestra elfa. Está enferma también, pues igual nos vamos a intentar curar. Giramos este enemigo. Lo vamos a retirar a las sombras, yo creo, también. Vamos a retirar este o este. Dejadme pensar. Vamos a retirar este. Y nos curamos, ¿vale? En realidad, vamos a retirar a las ratas. Nos curamos. Vale, tres. Esto está muy bien. Y la corona. Vamos por otro punto, que no se me olvide. Vale. Segunda acción con nuestra maga. Obviamente vamos a atacar. Agastamos los dos éxitos. Vamos a darle un lobo y a Gramp. Por favor, críticos. Sí. Vale, pues tenemos tres éxitos. Cuatro y cinco y dos siete. Muy bien. Y un zarpazo de Gramp. El zarpazo de Gramp es inevitable, porque no tengo escudos. Y le tenemos siete éxitos. Teníamos que haber recibido más heridas para meter a más gente, pero bueno. Tres aquí y cuatro aquí es más que suficiente para matar a los dos. Genial. Bueno, Gramp ha sido derrotado, entonces ahora ya sí salen de nuestra campaña. No volveremos a encontrarlos porque están muertos. Si no hubieran... Si Gramp llegase a una de estas dos cartas y se queda afuera, la habríamos tenido que meter también en nuestra tercera aventura. ¿Vale? Última acción con nuestra elfa. Vamos a ayudar a nuestra maga. Así que lanzamos dos dados. Dos éxitos. Pues los ponemos en ataque y le enderezamos el ataque. Y ya está. Entonces activamos enemigos. Nuestra maga de fuego puede elegir entre las ratas o ankel. Activamos a las ratas. Que vienen y nos hacen una herida. Nuestra elfa activa a ankel. Así que lanzamos dos dados. Jolines, pues estos son cuatro heridas. Casi nada. Tres aquí y una aquí. ¡Uf! ¡Qué zarpazo! ¡Vale! Y nuestra maga de fuego tiene que activar este enemigo que es G-Side Team. Así que le hace dos heridas y G-Side Team recibe una herida. Y G-Side Team se quedó roto en las sombras y simplemente ataca desde arriba. No puede ser trabado en combate, pero nos da igual porque nuestras heroínas no traban a nadie en combate. Tenemos 6 por 3. 13, 13, 21. Nos estamos a 5 de morir. Pasamos el icono del primer jugador a nuestra elfa. Lanzamos esto. Nos tenemos que repartir dos heridas. Así que 3 y 2 son 5. Nuestra elfa tiene que atacar. No puede hacer otra acción. Vamos a atacar a las ratas que tiene el escudo 0, lógicamente. Pues un éxito. He visto el crítico ha llenado. Vamos con nuestra maga de fuego. Atacamos. Vamos a atacar al G-Side Team. Bueno, si está borracho lo vamos a lanzar. Pues tenemos 5 éxitos. Matamos al G-Side Team. Con 5. A nuestra elfa. Ha atacado. Tiene todas las funciones interesadas. Segunda acción con nuestra elfa. La corona la he usado, ¿verdad? Me he curado. Quiero pensar que sí. Vamos a explorar. Lanzamos 3 dados. 3 éxitos. De 7 pasamos a 10. Ya tenemos explorado el Poisonarium. Que es una de las condiciones de victoria. Y el altar. Bueno, no me lo puedo creer. Todas las cartas de aquí han tenido el cono. O sea, nada más las he preparado. Os lo juro por Dios. Todas menos una han tenido éxito de equipo. Bueno, en realidad el equipo que hemos sacado pues no es gran cosa. La otra partida sí tenía un equipo increíble. Puedes crear una acción para recuperar una vida y un éxito. Sí, sí, sí. Giramos la curación. Curamos una vida. Le dan un éxito y lo quieren atacar. Y carta de equipo. O sea, esto es alucinante. Pues ha sacado una buena. Bueno, pues la daga. No es mejor imposible, ¿vale? Esta es una de las mejores cartas. Lo que pasa es que... Sí, se la damos a... Sustituimos por el medallón de amor. Que era muy bueno porque si un héroe está eliminado vuelve a juego. Pero la daga es increíblemente mejor. La daga lo que hace es que la acción de ataque puedes llevarte un éxito gratuito para tener un enemigo girado. Entonces en combinación con la elefánita cuento la buena que es. Quieramos un enemigo en juego. Este. Última acción con nuestra marga de fuego que puede ayudar o puede explorar. Vamos a explorar. Simplemente para entender nuestras acciones. Lanzamos dos. O ayudar, dejadme pensar. Nada, quieres perder. Vale, pues nada. Pero eso sí, levantamos una carta aquí. Bueno, 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 bueno. El cofre cerrado. Hemos... No lo puedo creer, o sea... Hemos sacado casi todas las cartas que tenía... No está preparado, insisto, ¿eh? O sea, es que perder así ha sido casi imposible. Puedo descartar el cofre para sacar dos cartas de equipo. Y lo vamos a hacer, yo creo. No es que no vamos a sacar nada mejor. Pero tenemos que hacerlo porque total, si no, se pierden. Vale. El que nos cura cinco vidas. Y el arcabuz. Pues... Nos interesa más tener cuatro vidas. Así que descartamos las dos. Podemos llevarnos dos heridas para... Dos heridas para llevarnos dos éxitos. Y déjame pensar si compensa. Creo que sí. Vamos a llevar dos éxitos en el ataque. Derejamos todas nuestras cartas. A ver... Sí, ¿no? Cinco, tres, dieciocho y tres, veintiuno. O sea, esto nos pondría... Cinco. Esto nos pondría en dieciocho y cinco, veintitrés. O sea, nos quedan tres vidas antes de morir. Igual... Le interesa más ponerlos en la curación. No, también hay. Activamos los enemigos. Entonces, la rata me hace una herida. Nos ponen veinticuatro heridas. Así que nos quedan dos de vida. La alfa tiene que activar ángel. Así que lanzamos los lados negros. Por cada zarpazo, dos heridas. Así que casi nada. Bueno. Avanzamos este. El grupo se tiene que repartir dos heridas. Se las lleva la alfa. Tiene mucha suerte. Y pasamos el icono del jugador. Enderezamos todo. Y nada. Nuestra maga de fuego ataca. Se gasta dos éxitos. Quiero atacar a las ratas. Y al... Design Team. Así que lanzamos. Dos éxitos. Vale. Pues... Descartamos un éxito. Nos quedamos enfermos. Descartamos un éxito. Y tenemos dos de daño y dos, cuatro. Vamos a meter dos aquí y dos aquí. Así que... Dos para las ratas se quedan tres. Dos aquí es otra herida. Vamos con nuestra elfa, que va a ayudar a la maga. Entonces lanzamos dos dados. Pues eso son tres. Cuatro. Cinco y seis éxitos. ¡Guau! Esto es por fin una tirada decente. Enderezamos la carta de ataque y le ponemos tres éxitos. Y los otros tres, lógicamente, a curación. Y hacemos una herida al enemigo que trabaja en combate con la maga. Mueren las ratas. Vale. Segunda acción con la maga, lógicamente, es atacar. Nos gastamos tres éxitos y atacamos estos dos enemigos. Porfa, una tirada buena. Vale, relativamente buena. Son seis éxitos. Con seis éxitos podemos... A ver, déjame pensar. Ostras. Tenemos que matar a Ankle. Ya está. Genial. Y última acción con nuestra elfa. Este es el problema. Hay que curarla con la corona, ¿vale? Tenemos que atacar al G-Sighting. Entonces nos gastamos el éxito que tenemos. Y tenemos que sacar otro éxito en el dado, por lo menos. Vale, pues son dos éxitos. Uno pasa la armadura y otro le mete la tercera herida. Mata al G-Sighting. Y condición de victoria. Si no queda enemigos en juego y el posicionario no está explorado por completo, resuelve la recompensa al dorso de esta carta. El horrible líder de Hombre Rata grita y tiembla mientras muere, ahogándose en su propia bilis venenosa. Maldita sea, maldita sean esas cosas verdes, todo es su culpa de ellos. El Hombre Rata se tambalea en los pies para lanzar una maldición final. Snack Kragle, te mataré, mataré. O mato, mato. Con su muerte, el aire empieza a hacerse puro, pero ¿quién o qué es Snack Kragle? Añade una carta de fortuna legendaria, que eran estas que hemos sacado por aquí, no recuerdo si lo hemos descartado, éstas, a el campaign pool. O sea que nuestra siguiente aventura comenzará con dos cartas de fortuna legendaria. Tendremos esto. Bueno, pues victoria, ¿vale? Este quest tienes que repetirlo si lo pierdes. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy grande de añadir una carta de fortuna legendaria a la penalización, que es que añades a Ankel y el Warpstone a la campaña. Es decir, Ankel vendría como enemigo barajado entre los siguientes enemigos. Y la carta de Warpstone, que aquí ha parecido muy buena, si no es por el quest, que es el efecto de bajar en dos el peligro, sería horrible, ¿vale? Porque todo el rato lo estaría dejando enfermos. Así que nos libramos de estas dos cartas y además nos libramos de Odish Gramp y añadimos una carta de fortuna legendaria. Entonces, no es ya perder la carta de fortuna legendaria, que es bastante grave, es que la siguiente quest, no tienes la carta de fortuna legendaria y tienes un enemigo némesis y otra carta que te fastidia. Entonces, por eso es imposible, si no ganas el segundo quest, ganar el tercero. Es decir, si se te pone más difícil, aún no consigues el tercero. El tercer quest también es difícil, lo vamos a ver, ¿vale? Hay que estar persiguiendo todo el rato un enemigo, si mal no recuerdo. Bueno, pues victoria. No es que esté súper orgulloso, ¿vale? Porque ha sido una suerte alucinante. Vamos a ver qué cartas quedaron aquí. El pasaje oculto, que también es buenísimo, y el escudo improvisado. Es decir, de nuestras doce cartas de exploración, todas tenían un icono de equipo, excepto tres. Y de estas tres, esta nos permitía sacar dos cartas de equipo, y esta curarnos, y esta añadir progresos, o llevarnos equipo. O sea, si me las hubiera colocado, no habrían podido salir mejor, ¿vale? Con lo cual, pues era difícil no ganar. O sea, tenéis que confiar en mi palabra, en el sentido de que no me las he colocado. También es verdad que he jugado este quest ya, pues no sé cuántas veces, ¿vale? Porque creo que han sido tres, antes de dos, antes de grabar la victoria. Entonces las otras, pues no han salido. Una de ellas salieron todas sin icono de equipo. He vuelto a levantar la vaga, que me la dieron en la partida anterior, así que hemos tenido también ahí suerte. Y bueno, pues victoria. La maga de fuego ha estado a punto de morir, o sea, no ha sido tan, tan, tan colgada. Pero con la elfa muy bien, la corona es, yo creo, el mejor objeto. Y encima la elfa tiene una armadura que, si la sacamos, una armadura legendaria, le cura otro punto. Por turnos, a todos los turnos se curaría dos puntos de vida, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado. Por fin hemos conseguido pasarnos este quest. No es nada fácil hacerlo con estas dos heroínas. Nada, nada fácil. Hacedme caso. Podemos continuar nuestra aventura con el tercer quest más adelante. Así que espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Un saludo, como siempre.